¿Qué tal amigos? Hoy les traemos unos huevos rellenos putrefactos para Halloween. ¡Bienvenidos! Artitos Kitchen Huevos Aceite de sésamo Colorante para alimentos, café y verde Aguacate Costaza Y mayonesa Bueno amigos, en una olla pon tus huevos con suficiente agua y déjalos cocinar por 9 minutos Después, déjalos enfriar un poco y con la ayuda de una cuchara, quiebra la cáscara de los huevos sin que se rompa totalmente Fíjate de quebrar toda la cáscara para que queden bien teñidos Mételos con cuidado en una bolsa Ziploc y añade suficiente colorante para cubrir bien los huevos Añade un chorrito de aceite de sésamo para dar aroma y un poquito de agua para que la tinta corra más fácil Ponlos en la refri por alrededor de 5 a 10 minutos Saca los huevos, pélalos y enjuágalos un poco para retirar el exceso de colorante Pártelos por la mitad y retira las yemas En un tazón aparte, coloca todas las yemas Y agrega el aguacate, la mostaza y la mayonesa Tritura todo muy bien y usa colorante verde de manera controlada Añade gota por gota hasta alcanzar el tono verde que quieras Añade sal y pimienta al gusto Y rellena una manga pastelera con toda la mezcla de las yemas Y rellena uno a uno los huevos Si tienes dudas, déjalas en comentarios o envíanos un mensaje a través de nuestro Facebook o Instagram Y recuerda que todas nuestras recetas las encuentras en la descripción Y también en www.arditoskitchen.com Nosotros decoramos con gotas de colorante rojo que simulan sangre Pero tú puedes usar semillas de sésamo negras o lo que quieras Ya es hora de servir, disfruta junto a tus amigos y familia este Halloween Y si tu foto no se ve igual que esta La práctica es el maestro Si disfrutaste de este video Déjanos un like y suscríbete para más recetas fáciles de hacer Nos vemos la próxima semana con más Bye